Faltan pocas horas para que vence el plazo de la etapa de arreglos directo entre el abuso y la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol en la discusión del petitorio. Rubín Gómez, directivo del sindicato petrolero, dijo a Enlaces Noticias que nada se ha avanzado en la mesa. Seguiremos hoy hasta la hora que dé lugar y el día de mañana intentando buscar un acuerdo para toda la población, tanto trabajadores directos como trabajadores contratistas. Estamos en la búsqueda de evitar un desenlace negativo, ya que si no se logra un acuerdo, pues quedan solamente dos caminos, el tribunal de arbitramiento y la huelga. Ante eso, pues nosotros tenemos la negativa experiencia del año 2002, donde el tribunal de arbitramiento eliminó de un plumazo uno de los artículos más importantes de la convención, que era el artículo segundo que regulaba que todas las actividades que se hacían para Ecopetrol, para la industria petrolera, eran pagadas con salarios convencionales y a su vez también eliminó la estabilidad laboral de los trabajadores. Una de las apuestas del abuso tiene que ver con el personal tercerizado y según el sindicato, la compañía de petróleos no ha mostrado interés en debatir ni ese ni otros temas del petitorio.